Joana Coutinho, desde el norte del país de Brasil, de San Luis de Marañao, es profesora de ciencias políticas en la Universidad Federal de Marañao, coordinadora del grupo de estudios Hegemonía y Luchas en la América Latina y del núcleo Praxis. Le damos la bienvenida, Joana, bienvenida al Infoclaxo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, espero poder contribuir un poco con esta cuestión que nos es tan cara en Brasil, ¿no? Que la cuestión de la violencia y una violencia institucionalizada, principalmente cuando pensamos en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Tal cual, tal cual. Joana, ahí en ese camino, digo, evidentemente el asesinato de Mariel Franco es un hito no solamente terrible, sino que desnuda parte de esa violencia que después se ejerció con mucha brutalidad también durante el gobierno de Bolsonaro. A cinco años de ese asesinato, ¿qué reflexiones te trae el asesinato de una militante, luchadora por los derechos, lucha en contra de las desigualdades, una mujer negra? Digo, ¿qué es lo que te trae como reflexión a cinco años? ¿Qué cambió? ¿Qué empeoró? ¿Y qué implicó el asesinato de Mariel Franco? Porque fue Mariel Franco, pero también entiendo que fue un gran símbolo de callar las voces de gente que luchaba para tener voz y darle voz a otros, ¿no? Y otras. Bien, a empezar, Mariel Franco es un símbolo, ¿no? Porque primero mujer, joven, militar, y con mucha, mucha coraje, porque enfrentó, no solamente ella, pero su grupo, el crimen organizado en Río de Janeiro, ¿no? Empieza por ahí. ¿Mas por qué matan a Mariel Franco? Creo que es la cuestión principal, ¿no? Porque era la voz en el Parlamento, era vereadora, muy competente, muy actuante, en las favelas de Río, pero más do que eso es pensar cómo tratamos los militantes de los derechos humanos en Brasil, ¿no? Mariel no fue la primera y después de Mariel también tenemos casos como de Bruno Pereira, la indigenista, que también fue brutalmente asesinado, ¿no? Y para eso tenemos que entender un poco antes de 2018 y después del 2018 hasta 2022, ¿no? que empieza con las organizaciones más, como puedo decir, con una organización más formal de la derecha en Brasil, ¿no? que empieza en 2014 con la elección del Dilma Rousseff por su segundo mandato, ¿no? Y que moviliza una parte de la elite brasileña y de la clase media de una forma brutal, ¿no? Porque, mira, que el gobierno de Dilma no era un gobierno con un programa estrictamente de la izquierda, con grandes movilizaciones populares, que creo que es un problema central para nosotros, ¿no? Pero algunas conquistas de derechos de las mujeres, de los indígenas, con programas de asistencia o programas que atenden la necesidad de la población brasileña, incomodaba muchísimo una clase media que yo pienso siempre, es una camada, que tiene miedo de perder aquello que nunca, 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 nunca teve, ¿no? Es una cuestión de estudio más riguroso para entendernos por qué este apelo es tan fuerte, ¿no? En ese sentido, Joana, podríamos pensar que hay una clase media que se ve más reflejada en sus lógicas con los sectores de mucho poder adquisitivo, muy poderosos, de mucho dinero, en vez de mirarse en el lugar en el cual están parados, ¿y eso genera una identificación falsa? No creo que sea falsa, pero creo que no es lo suficiente para entendernos lo que pasó acá, ¿no? Creo que en general hay una, claro, la cuestión de la ideología, ¿no? Están acá, pero pienso como si estuviera mucho al lado de donde están. Pero también porque en los gobiernos del PT en este primer momento la clase media se sintió que perdía espacio para una clase popular o de trabajadores, trabajadoras, que todavía no había alcanzado este patamar en la sociedad brasileña. Yo voy a intentar explicarme mejor, ¿no? Por ejemplo, los programas de inserción social, que todavía en mi visión eran tímidos, pero con un efecto muy grande en una camada de la población, ¿no? Hijos de las empleadas domésticas que acesan la universidad, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Hijos de los campesinos que ahora son doctores, en fin. Hay una serie de medidas que vuelvo a decir es tímida, pero con un efecto muy grande en una sociedad como la nuestra que fue marcada por la esclavatura durante muchos años, ¿no? Es una dificultad que tenemos que romper acá. Pero, mira, Marielle Franco y también Anderson Gómez, ¿no? Su motorista quebran o intentan quebrar, digamos, con esta lógica de la sociedad brasileña y por eso incomoda tanto, ¿no? No incomodaba. Bueno, continúa a incomodar. En esa lógica de incomodar y en el convencimiento de sectores que no sé si necesariamente estaban enmarcados en la derecha, pero empezaron a enmarcarse en las lógicas de derecha y de ultraderecha. Primer factor, como para Joana, para que nos ayudes a pensar, ¿cuánto colaboraron los sectores religiosos, evangelistas, en muchos casos, en conformar más poder hacia la ultraderecha en Brasil? Bueno, Gustavo, es necesario pensar... Bueno, no me gusta mucho colocar como si fueran solamente los evangelistas, ¿no? Que nosotros llamamos acá de neopentecostales. Sí. Pero también una parte de la iglesia católica que tiene un grupo pentecostal muy fuerte, ¿no? Y sí, claro, una ideología que pasa todo el tiempo, dos ideas que atinguen a la población más pobre, ¿no? Primero, del emprendedorismo, todos son grandes emprendedores y tal, que es muy basado en la teología de la prosperidad, ¿no? Eso es muy fuerte, pero creo que no explica todo todavía, ¿no? Porque la cuestión religiosa toma el espacio cuando nosotros, que somos de la izquierda o progresistas, como quieran, abandonamos un poco este trabajo que voy a llamar de trabajo de base, ¿no? ¿Qué era lo que hacía Marielle, no? Un trabajo de base, atuante, presente en las cuestiones de la población, no era una activista en el escritorio, ¿no? Tenía una vida activa, coherente, muy fuerte. Como también Bruno, el caso de Bruno Pereira, ¿no? El indigenista que estaba en la defensa de las causas de los indígenas en Brasil, que es un problema serísimo, ¿no? Si pensamos la política del gobierno Bolsonaro, y eso como vio todo el mundo, de un genocidio de un pueblo indígena, ¿no? Los blusianomames. Entonces, esta lógica que, en fin, es muy dura y que necesitamos encararla con mucha energía, con mucha fuerza, yo pienso. Joana, en todo este recorrido, nosotros vimos y hablamos en varias oportunidades con respecto a las lógicas de la fake news, la utilización de medios digitales para convencer a sectores de la población, la fake news enmarcadas también en las lógicas de lawfare, o sea, la utilización de los medios de comunicación, la justicia para encarcelar, concretamente, proscribir, bloquear la participación de algunos dirigentes políticos. ¿Cuál piensas que fue el impacto de esas lógicas de las fake news, del uso de las redes sociales, para la construcción de sentido, sobre todo de la derecha o de la extrema derecha? Es muy importante porque la derecha y la extrema derecha en Brasil aprendieron muy rápidamente a utilizar estos medios de comunicación que nosotros todavía no sabemos utilizar completamente. Ahora, en el gobierno Lula hay un sector para cuidar de la comunicación digital, es muy importante porque, mira, la potencia de las noticias falsas es muy grande y atinge principalmente un grupo con... Mira, no sé si solamente este grupo, pero con mucha fuerza, porque ¿quiénes son los responsables por transmitir los mensajes? ¿No? El pastor, una persona que tiene un respeto en la comunidad, Entonces, eso es muy potente, muy potente. Tenemos que saber cómo utilizar los medios. Si no sabemos utilizar la técnica, y creo que no es necesario utilizar de falsas noticias, pero desmintir las noticias que son falsas. ¿No? Aquí en Brasil es impresionante cómo la noticia se arrastra, ¿hay esta palabra en español? ¿Se arrastra? A ver... Se arrastra, tiene un espacio muy grande y muy poco tiempo. Y que es difícil, pero es muy necesario encarar con mucha seriedad este tipo de comunicación. Y que abre el pastor. Por ejemplo, yo hablaba de la Iglesia Católica. Hay un canal de la Iglesia Católica en Brasil que es muy poderoso y habla muy... muy en serio con una parte de la población y muy rápidamente, ¿no? Y son las ideas más conservadoras. Y mira, que en momentos de crisis, creo, que creamos como una capa de protección a buscar algo que nunca hubo en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia de una familia, que es una familia tradicional, perfecta, bonita, y que no está muy lejos de la verdad de la constitución de las familias brasileñas, por ejemplo, que es compuesta en una buena parte por mujeres, mujeres y sus hijos, ¿no? Entonces, es muy de un... Si yo fuera weberiana, diría que hay una construcción de un tipo ideal de familia, que está muy lejos de la realidad, pero no, porque el gobierno Peter es contra la familia, la constitución de la familia y tal. Y eso, bueno, con un gobierno como fue el gobierno de Bolsonaro, los cuatro años, insistiendo permanentemente en este ideal, ¿no? Que es la construcción del mito de la familia, de la nación, que es como el fascismo, ¿no? Yo no diría que hubo un fascismo institucionalizado en Brasil. Correríamos el riesgo si Bolsonaro hubiera sido elegido, pero no. Pero había ahí todavía un proceso que Poláncia se llamaría de fascistización de la sociedad brasileña. Y en ese camino... La derecha hace un trabajo diuturnamente para eso, ¿no? Y en ese camino, Joana, ¿cuál es... A ver, ¿cómo colaboraron en esa construcción los sectores de la ultraderecha organizada? Pienso rápidamente en Steve Bannon y las relaciones con Bolsonaro. Ahí, por ejemplo, vemos una imagen, ¿no? Bolsonaro reunido con este ex asesor de Donald Trump, algo así como líder de la lógica ultraderecha, que también apoyó al sector ultraderecha en Italia, en España, digo, en diferentes lugares. ¿Cómo colaboró la lógica de internacionalización de la extrema derecha en el poderío de Bolsonaro y su llegada al poder? Bueno, creo que es muy importante tu pregunta, Gustavo. Yo no sé si yo voy a saber responder, contestarte con toda la precisión necesaria. Creo que es muy importante porque es un modelo diferente de lo que pasó en los años del siglo XX. Es un fascismo del siglo XXI que tiene muchas de las características del viejo fascismo, pero hay algo innovador, si podemos decir así. Uno de ellos es la internacionalización de la derecha, ¿no? No es un movimiento... Bueno, todavía nunca fue tan isolado, pero la cuestión, por ejemplo, de la cuestión nacional, que era un peso muy grande, no podemos pensar o no pienso en la cuestión nacional de la defensa de lo nacional. Es lo contrario, ¿no? El gobierno Bolsonaro, con la idea de que Brasil es arriba de todos, o algo parecido con eso, fue el gobierno entreguista en todos los sentidos, ¿no? De la privatización, de la privatización, de... Enfim, es un tema muy importante, muy caro. Y la influencia es muy presente todavía, ¿no? Cuando... Es interesante porque los nazifascistas en Brasil... Hay, en Brasil, hay un trabajo de una antropóloga que mapeó más de 300 núcleos nazifascistas en Brasil. Es muy expresivo, ¿no? No es poca cosa. Pero lo interesante es porque estos grupos no serían aceitos en un partido nazista de Alemania, por ejemplo, ¿no? Claro. Tienen los rasgos latinoamericanos. Tal cual. Claro, claro. Sí, se entiende. En ese sentido, una internacionalización, pero con lógicas locales que permite seguramente entrar con más fuerza en algunos sectores. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo sucedido en enero, de ese intento de golpe contra el gobierno de Lula da Silva. ¿En qué quedó todo eso, Joana? Digo, me refiero... No me refiero necesariamente a la causa judicial, sino cuáles son los márgenes de acción reales que entiendes que puede tener el gobierno de Lula da Silva cuando los primeros días de enero hubo ese intento de golpe tan concreto que terminó tomando los principales espacios democráticos de Brasil. Digo, ¿hay margen de acción político real para el gobierno de Lula da Silva? ¿Y Bolsonaro? ¿Cómo sigue jugando con estos sectores? Porque entiendo que debe haber una cantidad de detenidos y detenidas después de estas barbaridades de enero. Pero muchos de ellos siguieron instalados hasta días después frente a los lugares, a los regimientos militares, a los espacios, pidiendo, por favor, que atacaran la democracia. ¿Eso está desarmado o hay todavía cierto temor de que esto pueda resurgir de alguna manera y se puedan rearmar atrás de Bolsonaro? Mira, Gustavo, es una cuestión muy importante porque para pensar, como llamamos acá, la intentona de enero acá, hay la presencia de los militares, del ejército brasileño. Entonces, todos, hasta ahora, todos que están arrestados, que están presos, y tienen que estar, son personas con un perfil muy bajo, muy bajo en todos los sentidos. Basta ver cómo trataron con obras de arte en el palacio, y la simbología de atacar todos los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y también el judiciario, el poder, el supremo tribunal federal. Mira, hubo una orquestra para que pudiera haber una intervención militar, pero Lula es un grande negociador y con una capacidad política muy, muy grande, ¿no? Pero yo no creo que la derecha esté desmobilizada, están muy, muy movilizados. Y eso, mira, y ahí tenemos que entender la composición del gobierno Lula, porque el gobierno Lula, este gobierno, este tercero mandato, tiene muchas personas y grupos y partidos que lo voy a llamar de una derecha liberal, ¿no? Entonces, es un gobierno de mucha tensión, pero con algunas, con algunos señales de cambio importante para la sociedad brasileña, ¿no? Principalmente el combate a la hambre, que Brasil había salido del mapa de la hambre hace muchos años y volvió en el gobierno Bolsonaro. Una recuperación de, que llamamos acá, de salario mínimo, ¿no? Eso es muy importante. Programas como Mi Casa, Mi Vida, que proporciona a las camadas populares una manera de conseguir tener su moradía. Eso es muy importante. La cuestión de la merenda escolar, como mantener a los niños en la escuela teniendo alimentación. Eso todo es muy importante. La intervención por la protección a las tierras de los pueblos originarios, como los indígenas, en un combate al racismo en Brasil, que somos la mayoría de negros, pero con un racismo que algunos autores le llaman de estructural muy fuerte, ¿no? Y que es una cuestión de lucha de clases, más do que solamente la cuestión étnica. Todo eso es muy importante. Pero hay sectores, por ejemplo, de la educación que necesita de cambios urgentes, como la reforma del ensino medio, no sé si se habla así en español. La enseñanza media, sí. Sí, la enseñanza media, que transforma los alumnos, los jóvenes, en autómatos, ¿no? Como un robó. Es impresionante, porque elimina disciplinas que son disciplinas que nos ayudan a pensar, a organizar el pensamiento, a entender la sociedad en la que vivimos, como filosofía, sociología, geografía, historia. Todas estas disciplinas, materias, están con una carga extremadamente reducida. Es del gobierno temer, ¿no? Y hay un poco, yo diría, de resistencia todavía en una revogación de esta reforma, porque es un atraso en la historia, en la conquista de la educación por el pueblo brasileño. Entonces, yo diría que es un gobierno que todavía está en disputa. No podemos pensar que la elección de Lula significa la eliminación del fascismo o que la extrema derecha tenga volvido para las sombras de donde salieron. Creo que no, están organizados y enero nos muestra un poco eso. Mira, más porque Bolsonaro es un, como diría, es un representante de esta, de estos grupos, pero que no sabe, no es un buen representante, diría, ¿no? Yo creo que puede ser descartado, pero la organización de la derecha es más mayor do que Bolsonaro. Yo digo que el bolsonarismo está muy presente y eso que tenemos que combatir. Y no se combate en un tipo de organización como esta sin una fuerte organización popular. Es una fuerte organización popular que puede garantizar que Lula haga un gobierno más popular con reformas estructurales necesarias y urgentes para la sociedad brasileña. Clarísimo, Joana, clarísimo. Ahí has dado con una frase que resume seguramente no solo las necesidades en Brasil, sino posiblemente las necesidades de gran parte de los gobiernos enmarcados en el progresismo en nuestra América. Difícilmente sin apoyos populares fuertes, pero también para que haya apoyos populares fuertes seguramente retomo otro momento que tú decías, sin trabajo de base en los territorios, con la gente. Y ahí voy a un último tema al cual te queríamos llevar que tiene que ver con las informaciones. Tú nombraste recién al pasar las informaciones con respecto a la comunidad Yanomami. Ahí estamos viendo una imagen de la comunidad Yanomami. Recordemos, digo, pongo simplemente en contexto para luego preguntarte, Joana, había hace aproximadamente un mes en una visita del presidente Lula que era una de las comunidades de Yanomami, habló del nivel de devastación, de crisis humanitaria, de salud brutal al cual estaban expuestos esas comunidades, que no solamente fueron abandonadas, sino que concretamente todo parece indicar que hubo un intento de genocidio, un intento de eliminación de esas comunidades. Y la noticia de las últimas horas, Joana, habla de que la policía brasileña destruyó 200 campamentos y confiscó 84 embarcaciones y 2 aeronaves, pero ¿de qué? De la minería ilegal en la reserva indígena Yanomami, en la Amazonía, lo cual marcaba que Bolsonaro les abrió las puertas, les regaló los territorios Yanomami a la minería ilegal y sacarlos de esos espacios, eliminarlos como sea, era la forma de generar esos negocios, Joana? Sí, es terrible esta situación porque creo, es un intento como tú mismo dijiste de renocidio de un pueblo, ¿no? Y a pensar que este pueblo está en un territorio rico en varios tipos de minería, ¿no? Oro y otros. Entonces, la minería ilegal es una cuestión muy compleja, Gustavo, porque hay también pequeños mineradores y los grandes que están por detrás de toda esta violencia con el pueblo y Yanomamis. entonces, ¿cómo resolver este problema también atendiendo toda toda la situación de penura que vive? Porque, mira, la mineración trae un otro problema gravísimo, que es la cuestión de la agua, del agua, porque el uso de mercurio contamina los ríos. Si contamina los ríos, las personas no tienen cómo hacer uso de la pesca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy, muy triste. Esta fue la medida principal del gobierno Lula en los primeros días, ¿no? Y la presencia física de él en el territorio sinala para estos grupos que las cosas tienden a cambiar. Pero es necesario buscar los grandes responsables por eso, ¿no? Que es la minería, la cuestión de la madera, porque hay un proceso de deflorestación grande, ¿no? Y eso en los primeros meses, bueno, estamos a tres meses del gobierno Lula, esperamos que avance, ¿no? La presencia de la ex-ministra de medio ambiente, Marina Silva, es muy importante, porque fue muy importante el primer gobierno de Lula y vuelve ahorita, ¿no? Y es una conocida militante de las causas ambientales. Bueno, son muchas frentes a enfrentar. Joana, tal cual, son muchas cosas, son muchos frentes, son muchas dificultades puestas en el camino y con sectores que decididamente parecen estar esperando que todo se caiga, que todo se complique, lejos de aportar, están para complicar. Joana, te agradecemos enormemente por esta charla, por la posibilidad de contigo recordar a Mariel Franco, pero poner en contexto el recuerdo con sus luchas, el recuerdo con su importancia en ese trabajo de base, en esa lógica cotidiana de poner en valor esos sectores del pueblo, pero de trabajar con ellos, de también trabajar en la lógica en contra de los grupos que se aprovechan de las situaciones de desigualdad desde la delincuencia, pero también desde el poder política. Joana, lo mejor para el pueblo querido de Brasil, entendiendo que es un proceso de cambio muy pero muy importante, y bueno, ojalá que estas fechas, estos aniversarios, estas personas tan valiosas sirvan para repensar algunas de estas cuestiones, digo, y como tú decías, sin el pueblo, sin apoyos populares, difícilmente estas cuestiones puedan avanzar. Te agradecemos un montón por este encuentro.